Nuestras clínicas odontológicas nacen aproximadamente hace más de 10 años. Estas nacen vinculadas a lo que es el grado de la carrera de odontología y ante la creciente demanda de tratamientos de mayor complejidad pues van creciendo nuestros diferentes másteres que tenemos a día de hoy en dichas clínicas. Tenemos dos tipos de profesionales en las clínicas odontológicas de la Universidad Europea de Valencia. Nuestros alumnos del máster de implante, nuestros alumnos de grado que de hoy tengan o realizan algún tipo de prótesis contamos con un laboratorio recientemente inaugurado de flujo digital y tecnología CATCAM. Es lo último que tenemos o lo que existe actualmente en el mercado, lo contamos con ellos en la Universidad Europea de Valencia. Nuestros pacientes que acuden a las clínicas odontológicas de la Universidad Europea de Valencia nosotros les ofrecemos todos los tratamientos disponibles que hay en el mercado y todas las especialidades odontológicas. Eso nos garantiza tener cubierto toda la atención a los pacientes que acuden a la clínica. Tenemos tratamientos de lo más básico que es una obturación, un empaste, tenemos profilaxis y limpieza. Tenemos también a nivel de especialidades, tenemos tratamientos estéticos muy demandados a día de hoy. Tenemos tratamientos también de ortodoncia. Estamos trabajando con las últimas técnicas a nivel de tratamientos de ortodoncia. También tenemos cirugías e implantes. Muy demandado a día de hoy también el tema de lo que es la rehabilitación con implantes y prótesis para los pacientes que lo demanden en nuestras clínicas.